La unidad oncológica Solca-Imbabura en su octavo aniversario al servicio de la comunidad y en su lucha contra el cáncer tiene previsto en el transcurso de esta semana algunas actividades que posibiliten una socialización adecuada de este grave problema de gran incidencia a nivel mundial. Tomando en consideración estos aspectos se han organizado varias actividades la semana del 19 al 23, tanto dentro de la institución como fuera de la institución, todas esas actividades tienen el carácter de gratuidad, el único objetivo es solamente realizar una concientización acerca de esa terrible enfermedad y de valorar algo que a veces no lo hacemos como es nuestra salud. Durante la presente semana los imbabureños tendrán la oportunidad de conocer nociones básicas del cáncer, diagnóstico temprano y su incidencia, al igual que la promoción de otros servicios que ofrece la Casa de Salud. El día miércoles vamos a abrir Solca al público, vamos a hacer una casa abierta. El objetivo de esto es promocionar todos los elementos de diagnóstico que los aplicamos aquí en Solca, tanto de imagen, laboratorio, endoscopía, procedimientos quirúrgicos pequeños como biopsias y procedimientos quirúrgicos mayores que obviamente lo realizamos en otra institución, pues no contamos al momento con quirófano dentro de este local. De igual forma tiene como objetivo promocionar el servicio de oncología clínica, pues al momento disponemos del doctor Carlos Lema que es el oncólogo clínico, él se va a encargar de organizar y de desarrollar el servicio de oncología clínica que tiene como objetivo dar tratamientos de quimioterapia a los pacientes con cáncer. Mil pacientes diagnosticados de cáncer en la región en los últimos meses revelan el aumento de la enfermedad. Anteriormente el cáncer de mama era la primera causa de cáncer en nuestro país, actualmente pues está codo a codo luchando con el cáncer de piel, por cuanto ya ha existido variaciones tanto atmosféricas, variaciones en la radiación ultravioleta y lastimosamente nosotros no hemos concientizado los efectos daninos que puede tener la exposición por tanto tiempo sobre nuestra piel. De igual forma concientizar sobre los estudios mamográficos, la autoexploración mamaria y pues sintomatología inespecífica como llenura, el efecto o el hecho de hacer deposición con sangre o vomitar sangre o alteraciones de ciclo menstrual con sangrados importantes, entonces nos puede orientar a una patología maligna. Sofía Vega, Prisma Informativo.